Ven, si eres hombre ven a verme y háblame, cara a cara, frente a frente, dímelo. Yo, un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad, yo, que he dejado todo por seguirte a ti y te he dado mucho más que a nadie di. Te he entregado de mi vida lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras, mentiras, me enamoraste a base de mentiras, mentiras, me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, que estúpida que siempre te creí. Mentiras, mentiras, que me queman como fuego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí. Mentiras, 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 ment Y hoy, que he dejado todo por seguirte a ti, y te he dado mucho más que a nadie vi. Te he entregado de mi vida lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras, mentiras, me enamoraste a base de mentiras, mentiras, me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, de estúpida que siempre te creí. Mentiras, mentiras, que me queman como fuego, mentiras, mentiras, que me clavan en mi pecho, mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí. Mentiras, 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 ment Gracias por ver el video.